Morelia, Mitch, el Universal. Guión Tras el éxito de Hombre el Agua, que en México fue vista por 11.5 millones de espectadores, Eugenio Derbeza presta a convertirse en un ballet parking relacionado con una bella modelo. La comedia se realizaría en 2019, siendo remake de la cinta francesa La Dubu Blure, estrenada originalmente en 2006. Denodell, socio del comediante mexicano en la compañía productora Trespas, comenta que el inicio dependerá de la actriz que se desea. Decidimos hacer al inicio remajes y compra de libros porque es más rápido para levantar, pero ya vienen proyectos originales. A esta le vamos a llamar tebaletes al estilo de Hombre el Agua, señala Derbeza es un cheque para Estados Unidos. No se aceptan devoluciones, su ópera prima, generó 44.5 millones de dólares, siendo nombrada en 2013 la película independiente más taquillera en el país de las barras y las estrellas, y como ser un Latin lover, donde compartió créditos con la veracruzana Salma Hayek, también fue bien aceptada por el público latino en ese país. Como actor, Eugenio fina actualmente una versión de Acción Viva de Dora la Exploradora y espera estreno del Cascanueces, de los estudios Disney, en la que es uno de los emperadores, y cuya caracterización le tomará dos horas y media. Pero en lo que arranca de ballet, ambos ultiman detalles para el lanzamiento de LOL, programa de concursos para la plataforma Amazon Prime Video y que estrenará en diciembre próximo. Eugenio es el host y es algo entre cómicos de diferentes áreas que compiten entre sí, son puros mexicanos, pero hay estanduperos, youtubers, actores de comedia de la televisión, del teatro y más, es un experimento, ahora estamos también haciendo mucha tele, comenta Odell. Para cine, Trespas acaba de concluir el rodaje de la comedia mexicana, y como es el, remake de un film asiático, con Omar Chaparro y Mauricio Othman, en locaciones de la Ciudad de México. Siempre buscamos que en el fondo haya corazón, en las historias, pero en el fondo algo diferentes, esta es una historia retadora porque son cinco personajes, un robot trip, y queremos explorar cosas distintas. También lo que cree Eugenio es dirigir, pero está pasando por un buen momento como director, las oportunidades se le están presentando, pero sí, la idea es que más adelante haga algo, por ahora en The Ballet solo actuaría. ¡Suscríbete al canal!